pone en evidencia la deshonestidad intelectual de Francisco Barbosa para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones. Otro lagarto rogando que le mantengan la escolta. Bueno, se llama el párrafo perdido. Prometió no usar su cargo para hacer política. El día que se posesionó, lo dijo con todas las letras. Francisco Barbosa, por entonces un señor amigo de las conversaciones de paz, hizo un discurso breve y puntual sobre su plan para la Fiscalía General de la Nación. En el penúltimo párrafo de esa locución, elevó un llamado sensato para que se aprobara una ley que estableciera inhabilidades especiales para que el fiscal, o sea el mismo, el procurador y el contralor no tuvieran la tentación de lanzarse a la presidencia. El discurso de Barbosa, de modesta factura, pero de considerable repercusión por la importancia del cargo que asumía, decía textualmente, Cumplir mi rol de fiscal general implica hacerlo a tiempo completo, sin agendas dobles y con compromiso patriótico. Por esa razón invito al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a que acompañen la propuesta, como lo hace hoy el fiscal general, de impulsar la inhabilidad temporal que se quiere establecer a nuestros cargos para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones. Mírenlo, que tengo la prueba de que lo dijo él. Cumplir mi rol de fiscal general implica hacerlo a tiempo completo, sin agendas dobles y con compromiso patriótico. Por esa razón invito al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba y al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a que acompañen la propuesta, como lo hace hoy el fiscal general de la Nación, de impulsar la inhabilidad temporal que se requiere establecer a nuestros cargos para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones. Traigo a colación el tema a raíz de la entrada en circulación de más de 5.000 libros en seis tomos que Barbosa mandó a editar en su propio homenaje para celebrar su gestión en la Fiscalía. Aquí ustedes pueden ver las seis portadas ilustradas con seis diferentes fotos de la hasta hace unos días fiscal general como si nadie más hubiera existido. El tomo uno de la colección llamada Fiscalía en la Calle y en los Territorios está dedicado al primer año de gestión, entre 2020 y 2021. Allí, en el volumen inicial del auto homenaje a Barbosa, hay un capítulo dedicado a celebrar su discurso de posesión del 13 de febrero de 2020 pronunciado ante su compañero de pupitre, el entonces presidente Iván Duque. Lo curioso es que el párrafo donde advierte sobre la inconveniencia para el país de tener un fiscal haciendo política fue suprimido en la edición que por estos días empieza a circular principalmente entre los empleados de la Fiscalía. En la edición digital de Los Danieles, ustedes pueden ver el texto publicado en el libro propagandístico al lado del original, leído aquel día por Francisco Barbosa. Ustedes ven aquí, en la primera columna está el libro recién editado. Vienen que hay un párrafo que empieza para lograr estos retos y luego hay uno que dice, las decisiones se tomarán. Pues bien, se saltaron el párrafo que pueden ver en la segunda imagen, dice cumplir mi rol de fiscal, es decir, lo que acabamos de leer. La desaparición de esa parte del discurso pone en evidencia la deshonestidad intelectual de Francisco Barbosa, tan notoria que es capaz de falsificarse a sí mismo, eliminar a la chita callando, esperando que nadie se dé cuenta una parte de sus propias palabras retrata a su personalidad capaz de alterar un documento a conveniencia. También muestra hasta qué punto ha llegado el ejercicio despótico del poder durante la administración Barbosa Mancera. Pensar que se puede fumar aquello que no les conviene, como Stalin borraba a sus enemigos en las fotos de la antigua Unión Soviética, es prueba de la escasa o nula importancia que le dan al escrutinio público sobre sus actos. Esta alteración documental es un indicio a sí mismo de lo que sucede cada vez con más frecuencia en la fiscalía, donde empiezan a desaparecer pruebas que incomodan a los jefes. Un gran ejemplo es el informe de campo de los miembros del CTI que le contaron a la entonces vicefiscal Marta Mancera sobre las presuntas actividades delictivas del jefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Mal. De acuerdo con la señora Mancera, este informe, firmado y entregado con las formalidades del caso, simplemente no existió. Por último, la esfumación de esa parte del discurso de posesión de Francisco Barbosa ilustra claramente lo que está planeando para su futuro. Felizmente, lo único más grande que la vanidad del poder es la ingratitud del mismo. Aquellos personajes que lo usaron para dilatar términos, conseguir impunidades, consolidarlas, mantener silencios y perseguir detractores, serán los primeros en desecharlo, como un Kleenex usado. Dentro de poco, casi nadie recordará a Francisco Barbosa. Más allá de los desastres causados por él y su sucesora, solamente será otro lagarto rogando que le mantengan la escolta. Eso es. Merece serlo fuerte, merece ser fuerte. Realmente, es una especie de confesión de parte el haber quitado ese párrafo. Porque es el párrafo que él estaba violando. Él sí que estaba haciendo campaña presidencial. Entonces, al quitarlo, pues está confesando, ¿no? Tienes que prender tu micrófono, Dani. Dani Ospina. Es que no sabe manejar esto, el pobre hijo de quién es. Ya, 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 ya. No, no, no. Es que es un oso, qué oso tan berraco. Yo no conocía esa maravilla. Increíble. Eso está absolutamente genial. El párrafo debe estar en el baño que él inauguró con placa y todo en, 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 ¿dónde fue? En Huila, en, ¿tuviste eso? Sí. Sí. ¿Era en Pistalito? Se dio a poner platas por todas partes, celebrando, celebrando su paso por la fiscalía. No creo que haya dejado ninguna obra así civil e importante en la sede de de Pistalito. Creo que fue en otro lugar de Huila, pero ahí está el baño con la placa de que el baño ya suelta y todo eso, gracias a la, a la gestión de él. Ahí debe estar ese párrafo, probablemente, en, en ese baño. Sí, es increíble. Cuando estaba escribiendo esta columna, me puse a revisar viejos WhatsApp. Y de él, por ejemplo, invitándome al lanzamiento de su libro antes de que fuera fiscal, era un libro con prólogo de Humberto de la Calle y toda esa cosa. Sí. Pude, pude comprobar cómo el poder cambia a la gente. Oye, pero es que, pero él ideológicamente también tuvo un gran viraje, claro, acomodándose al sol que más ilumina, porque él, de hecho, entiendo que aspiraba a quedar en la JEP y que, y que ahí empezó un resentimiento que tuvo como con el santismo y todo eso, porque precisamente nunca pudo llegar allá, ¿no? Sí, era un gran defensor de la JEP. Sí. Y también trató de ser magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, del magistrado Alejandro Linares, que hace poco terminó su periodo. Y esto, digamos, le dificultó porque, a raíz de los hechos de corrupción del magistrado Jorge Pretel, él había propuesto la eliminación de toda la Corte Constitucional y su reemplazo por nuevos magistrados. Y obviamente, pues, no era lo que le creaba el mejor ambiente para estar. Pero fíjate que todo lo que defendía antes de ser fiscal fue lo que hizo con con terribles resultados ya siendo fiscal. Gracias.